Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal, se recomienda a discreción del espectador. Aislinn Derbez habla de su mal carácter tras embarazo. La actriz confesó que los estereotipos y los estándares de belleza fueron un obstáculo, pues no podía recuperar su figura tras el embarazo. Aislinn Derbez se unió a la lucha contra los estereotipos y prejuicios a los que se enfrentan las mujeres. En varias ocasiones, la actriz mexicana ha hablado de la presión social y los discursos que se construyen sobre ser mujer. Además, tras el lanzamiento de su podcast La Magia del Caos, la famosa lleva un mensaje acerca de encontrarse a sí misma y estar en paz con el desorden. Recientemente, la actriz abrió su corazón para confesar los motivos por los que Mauricio Ockman y ella decidieron terminar su relación, pero también habló de los estereotipos que ha rodeado su imagen y los momentos difíciles que vivió por los estándares de belleza, pues dijo que estos generan frustración en las mujeres. Como mujeres, es de lo más difícil que tenemos ahorita en nuestra sociedad alcanzar esos estándares porque son inalcanzables, imposibles y absurdos, dijo Aislinn Derbez. Asimismo, la actriz mencionó que los estereotipos están presentes en el cine, la televisión, redes sociales y revistas. Además, puso como ejemplo los problemas físicos y emocionales que enfrentó tras su embarazo. Por ejemplo, en mi posparto las hormonas no me ayudaron, entonces se subieron los niveles de hormonas durísimo, por eso no podía bajar de peso y me sentía súper mal anímicamente. También me sentía mal de carácter, confesó la actriz. Aislinn Derbez agregó que durante esos meses estaba de mal humor, pues incluso su padre, el comediante Eugenio Derbez, le preguntó sobre los cambios en su carácter. Fueron unos meses muy duros, fue casi todo el primer año, entonces imagínate, me desconocía, yo decía, ¿por qué tengo tan mal carácter? Yo no era así, hasta mi papá me decía, pero si tú eras todo el tiempo alegre, te reías, mencionó. Más adelante, Aislinn aseguró que el darse cuenta de que había mujeres que estaban perfectas tras el parto fue un duro golpe para su autoestima y no se sentía cómoda. Al ver a todas estas mujeres perfectas después de dar a luz y darme cuenta que eso no me estaba pasando a mí, compararnos creo que es de las cosas que más nos hacen daño. Dejen de hacer Photoshop, sentenció la actriz. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like y hasta la próxima. ¡Gracias!